Sonaba el timbrazo, entonces vos tenías que tirarte de la cama, ponerte de rodillas, besar el piso y decir, te serviré. El primer día que uno llega, le enchufan un uniforme y tenés que trabajar. Te enseñan a trabajar, a trabajar y a trabajar. No parábamos hasta las 10, 10 y media de la noche. Una rigurosidad como muy marcada, era muy exigente, no descansábamos. Un grupo de 43 mujeres de origen humilde acusa a Lopus Dei de haberlas hecho trabajar gratis y durante años como empleadas domésticas. Dicen que las reclutaron engañadas cuando eran adolescentes y les prometieron que continuarían con su educación. Con el argumento de que su trabajo era una ofrenda a Dios, las ex numerarias auxiliares denuncian que fueron manipuladas. Trabajábamos como 14 horas, encima el silicio puesto 2 horas, que era horrible. El silicio es como un alambre con púa y esa parte de púa vos tenés que ponerte en la pierna. Me lastimó muchísimo la pierna, así que sigo con la pierna muy lastimada del silicio que me quedó todo marcado. Después está la disciplina, que era como una soga de hilo con varias puntas que enceraban, parece que quedaba dura, dura. Y con eso vos tenías que lastimarte la espalda pegándote y tenías que rezar. O un Padre Nuestro, o un Credo, o un Ave María. A los 13 años me hablaron de ir a un internado donde íbamos a aprender un montón de cosas, que íbamos a estudiar. Apenas cumplido los 18 me vine a vivir a Buenos Aires, donde estuve perteneciendo a Lopus Dei durante 20 años. Apareció ahí unas numerarias con una auxiliar que también era del pueblo. Yo estaba en primer año de secundario y yo estaba media revelada con mi mamá, porque quería ser libre. Y así fue mi equivocación, que quise ser libre y enganché con ellos para venir. ¿Por qué? Porque me hablaban de un colegio. Nunca vi plata en mis manos. Ese dinero que me habían dado yo lo entregaba todos los meses. Catalina María Donnelly, directora de la rama femenina en Buenos Aires del Lopus Dei, admite que pudo haber habido lo que ella llama informalidad en la remuneración. Estoy a disposición de ellas para aclarar si en alguna época les pasó esto y quisiera aclararlo, porque me parece que corresponde hacerlo. Me da mucho dolor porque sinceramente me duele. Les quiero pedir perdón por lo que hayan sufrido y que además estoy a su disposición para lo que pueda ayudarlas a superar lo que les haya quedado como un trauma o lo que pueda hacer por ellas. La salida del Lopus Dei de las ex numerarias auxiliares que conversaron con la nación fue traumática. Sus referentes dentro de la obra les pusieron barreras psicológicas que impidieron su independencia. No me dieron nada. O sea, me fui con una mano adelante y con otra atrás. O sea, trabajé siete años para nada. Con 60 pesos me fui. Y un par de ropita. Me fui con una valija grande donde me citó a mis cosas, que no eran tantas. Y un poco de dinero que me dieron, 600 pesos, y con eso me fui. No tenía nada. No tenía nada.